Muy buenas linkeros y linkeras y nos encontramos ya en el último capítulo de Little Nightmares para el modo historia y estamos justamente aquí, donde abrimos la puerta en el capítulo anterior con esa especie de dama y nada, tiene que quedar poco ya de los juegos supongo y aunque quede poco o mucho ya lo vivo con vosotros cada capítulo son 20 minutos o media hora, o sea que a partir de ahora... Vaya susto me he pegado colega Me cago en la madre que le he parido, tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia que se han acabado las tonterías en este juego! ¡Hostia que pedazo de susto me he pegado hablando! ¡Hostia tío! ¡Hostia! Esto es al final del juego... ¡Mama mía, chaval! ¡Qué mal lo voy a pasar, colega! Escúchame, mmm... ¿Hola? O sea, me he pegado un susto que levanta las manos para arriba ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tía, es que la cara blanca caga! ¡Madre mía, tío! ¿Voy a tener un descanso? O aquí también tengo que correr ¡Hostia, tío! ¡Buff! Se han acabado los buenos momentos, ¿eh? ¡Linquera, linkera! Se han acabado los buenos momentos Si es que tiene buenos momentos este juego Ya ha empezado lo gordo Ya ha empezado lo gordo Ha empezado lo que ahora sí te va a cagar de miedo Si os habéis subestimado este juego Ahora os vais a cagar ¡Mama mía, chaval! No tengo ni idea de dónde ir, por cierto Creo que he visto un segundo piso, ¿no? Con una escalera ¿Dónde tengo que ir? Aquí, aquí, aquí No, aquí no hay O sea, aquí es el típico hueco que te mata Pero que no hay nada Creo ¿Un gnomo para abrazar? ¿Una estatua? No Ni gnomo ni estatua, tío O sí, espérate No, no puedo abrir esto, tío ¿En serio? ¡No puedo! ¿Y los cajones? No Tío, pues es muy raro que te metas aquí Es muy raro que te metas aquí Y no haya nada, tío Cuidadito con los sustitos de los juegos, ¿eh? Madre mía, chaval Tío, no sé, no Esto me huele a mala pinta, ¿eh? Creo que me asusta más el segundo susto que el primero O sea, cuando, aparte de la puerta que se ha cerrado Cuando apareció la tía Tío, las muñecas estas que me engañan, tío Que parece que te creas que es la mujer Hace un frío que pela No sé casar, tío En serio, no sé casar He venido por aquí, ¿no? Sí, he venido por aquí Pues sinceramente A ver si tengo que arrastrar la silla a algún lado Que es la única cosa movible que hay, ¿no? Y de mis cajones movibles Tío, pues no sé casar, en serio A ver aquí Aquí hay un armario que se puede abrir Creo No, no sé dónde estoy enganchado, ¿sabes? Con eso digo todo ¿Qué va, tío? Nada, nada No tengo ni idea No sé ni dónde estoy Aquí ¿Y esta tabla la puedo recuperar? No A ver, es que hay que investigar más esto, tío A ver, este cajón ¿Qué va, tío? Si es que no se pueden coger los cajones, macho No Es con el arrabao Pero no, no, no No la agarra, tío ¡Eh! ¿Esto qué es? Un espejo ¿Y por qué el juego va de cosas de espejo? Espérate, espérate Vamos a empezar a estudiar las cosas Tiene todos los espejos rotos Como diciendo que no quiere mirarse al espejo ¿O qué? Hostia, tío Tengo ahora mucha... Joder Es que me gustaría recordar En el anterior capítulo Cuando estaba cantando ella Y pasamos por detrás ¡Ah! Y pasamos por detrás Si estaba delante de un espejo normal O estaba el espejo roto Un momentillo Vale, linkeros y linkeras Acabo de ver la captura anterior Y estaba cantando delante del espejo roto No soporta mirarse al espejo por lo que sea Y por eso tenemos un arma Que es el espejo Y me parece que va a ser La batalla con ella ¡Oh, oh! Hay que ser rápido ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Vale a susto! ¡Me ha pegado! ¡Mamma mia, tío! Pero, ¿y qué tengo que hacer? O sea, me dirás tú Como ando para atrás Apuntando con el espejo Astría a ella No puedo O sea, me tengo que apartar ¡Mamma mia! Bueno, por lo menos Ya estamos en el final del juego Sabemos cómo se mata Es simplemente cogerle la práctica Ya está ¡Buah, tío! Pero qué detalle es ese, tío Claro, cuando yo veo que Todas las patas están rotas Y tengo aquí un espejo normal Digo ¡Mmm! ¿Ves? ¿Ves? Yo no puedo ¿Ves? Si me doy la vuelta No puedo O sea, ¿qué tengo que hacer entonces? Cuando la vea Tengo que apartarme ¿Ves? Cuando la veo Vale, 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 vale ¡Corre! ¡Levántate, coño! Me va temblando el mando más Cada vez que se acercan ¡Ves! ¡Pum, pum, 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 pum! Ah, en la luz esta Tengo que acercarme Y una vez que está en la luz Aparece ¡Corre! Vale, perfecto Hay un momento ahí Que se sigue acercando Pero mientras que no llegue al espejo Vale Hay que ir siempre a la luz Venga, ya vamos Dos A ver si son tres Como siempre En todos los juegos Ya, llegamos aquí ¡Ah! ¡Hija puta! Vale Lo he hecho perfecto Vale, 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 vale Ya está, ¿no? Tío, otra vez más Es que le está cambiando el... Aquí, aquí, aquí Está cambiando el método operandi De cómo se acerca, cabrona Pero bueno Vale, perfecto Bien, bien Sigue la luz aquí, ¿eh? Perfecto ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No está tarde, no está cerca! ¡Final! ¡Sí! ¡Buah, chaval! ¡Lo hemos conseguido! Creo que sí No canta el victorio todavía ¿Y dónde está la tía? Allí ¡Hostia! ¿Tiene el pelo largo, tío? ¿Qué? Espérate que tengo hambre No jodas que voy a acabar comiéndomela No jodas que voy a acabar comiéndomela No jodas que voy a acabar comiéndomela ¡Cucha! ¡Qué cuello tiene, tío! Muy rara No jodas que voy a acabar comiéndomela ¡Hija puta! ¡Qué fuerte! O sea, como aparezcan los créditos ahora Me pego un tiro ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No se da la vuelta! Se acabó No, no se ha acabado ¿Me puedo mover? No, no me puedo mover ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estoy? ¿Un ascensor? Sí ¡Lol! Ahora sí me puedo mover Otra vez la música No puedo correr Esto solamente disfruta Dale palantilla esto Pero parece que ha absorbido su poder Y yo ahora soy la ama ¿Ves? Me miran y me hacen caso O sea, ¿qué coño? Me los cargo, loco ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, qué guapería! ¡Era sorbida! ¡Sustancia esa negra! Ahora sí es Tim López En todo dicho mercurio Sí, sí Intenta salir a este Ahora, venga Guapa, ya secuencia, ¿eh? ¡Qué guapería, tío! La música y todo, macho ¡Qué épica, tío! Es la sensación de épica, tío Porque me da igual Todo absolutamente Solamente deja un reguero de muerte Y destrucción a mi espalda Y ahora llegaré aquí Vamos a abrir ese ojo O esa puerta Sí, la puerta se va Esa es la salida, ¿no? Sube, sube No puedo correr, tío Ni saltar ni nada Solamente para adelante Creo que cruzaremos la puerta Y saltarán los créditos Nada, porque ya que va a haber ¿No? Sí, los aposentos de la dama Trofeo de bronce Que está el trofeo del capítulo Y ya saldrá el trofeo del juego De completar la historia Si voy pa'lante Sigo andando, sigo andando Y ya casi la pierdo de vista Ahí ya se ve mi sombra ¡Ay, miren, amiguitos! No puedo pararme, ¿eh? ¡Ay, que van todos detrás míos! ¡Ay, los pobres! En plan, ¿dónde vas? Y me voy Eso ya era secuencia, ¿eh? Yo no me he parado Pues ahí, chico ¡Ay, los pobres, tío! Me da esta pena, tío ¿Se acabó? Ahora sí, ¿no? Sí Ahora sí ¡Qué guay, tío! Me ha gustado el final Me ha gustado, tío Sí, sí Me ha gustado, ¿eh? La verdad que... Joder La verdad que ya me faltaba poco Se me corrompió la partida, tío Pero mira que son listos, ¿eh? Los de PlayStation o no Los de Sony, llámalo como quiera Hicieron que se me corrompiera la partida Y han hecho que me compraron el juego Pero, que no me arrepiento Me ha costado 19 euros Que, por cierto, dejaré siempre el enlace de Amazon Para que lo compréis Y apoyáis al canal Y vamos, pero que tampoco por 19 euros El juego completo Y luego encima Todos los DLC Escúchame Fui yo encantado, ¿sabes? Y nada El que vale 29 euros Es el Little Nightmare 2 Ya Pero me voy a esperar A ver si sacan DLC Y en un futuro cogerme todo Pero no creo que saquen DLC Creo que el juego va a estar como está Pero La verdad que me ha gustado el juego, tío Le voy a dar un 9 de nota Empañado un poco Por algunas cosillas Que no me han gustado Como El sonido que me ha petardeado En algunos capítulos También tuve un error Del El típico error este de la play Que te sale de la pantalla azul Y te echa el menú Pero yo que sé Son errores puntuales No es que sea Que empañe un poco la jugabilidad La jugabilidad Y no pueda jugar Pero bueno Aún así Se lleva un 9 Sinceramente No me arrepiento para nada Y todavía queda A lo mejor Que son 3 de la fe Link en la link Que voy a tener 2 vídeos Por cada DLC O sea, todavía quedan 6 vídeos De este juego Simplemente Como empieza cada DLC Y el final de cada DLC ¿Vale? Y Pero Guau chaval Y bueno Me aseguro que alguna vez Se grabe el DLC completo Porque si son 2 vídeos Cada uno Suele durar 20 o 30 minutos Y los DLC Suele durar eso Por lo más seguro Que lo vais a enterar ¿Vale? Pero me ha gustado Sinceramente Me ha gustado El juego Todavía no me han dado el trofeo De pasarme al juego completo Creo Pero bueno Voy a esperar A que acaben los créditos Y voy a investigar Los capítulos Que seguro que ya El candado no aparece Y ya me deja jugarlo ¿Vale? Y ya el siguiente capítulo Empezaremos con el Con el primer DLC Que creo que se llama Las profundidades Y creo que manejamos A otra persona A un chico esta vez En vez de una chica Y creo que el agua Juega muy Muy a tener en cuenta Juega un papel muy importante El agua En esos niveles ¿Vale? Y me gusta Y está guapo Pero vamos Está guapo en qué sentido ¿Sabes? Porque Si me metes Debajo del agua A totalmente oscura ¿Cómo me lo voy a pasar? La verdad que da miedo El juego Al final del todo Al principio Y durante media No da No da mucho miedo Pero al final Sí, tío Al final Cuando aparece La dama esa Buah Seguro que hay muchas reacciones Como la mía en internet De que la gente Se ha cagado con La verdad que Al final La batalla final Me ha costado un poco Al principio ¿No? Pero que luego En verdad Ya le coge el tranquillo Y ya está Creo que no tiene Nivel de dificultad Este juego Aún así No se hace muy difícil Te lo hace O sea Es una mezcla de todo Un juego divertido De intención Que lo pasa siempre Exacto Que lo pasa siempre bien Lo pasa siempre también mal Y la verdad Que es un poco Una poca Un locura ¿No? Pero que la verdad Que es mucha sensación En contraste Y mola A mí me ha gustado Sinceramente Me ha gustado Y la verdad que Me lo pasa muy bien En diferentes Niveles que tiene Entre los 5 capítulos Que tiene más Puede ser que me gusta más El Cuando te persiguen El manos largas Ese como se llame El de la cocina Ese también También mola mucho Y el último Este que están así Los gordos comiendo Pero vamos El que mola más Es el último Que solamente es pequeñito Vamos De hecho Voy a intentar Mirar a ver Si he cogido Todos los coleccionables En el último Porque tienen que ser Pocos los coleccionables Del último Porque vamos Es solamente La batalla final Con la muchacha Con la dama Y hemos visto Una estatuilla A lo mejor Hay un gnomo por ahí Perdido Que tenemos que abrazar ¿Sabes? Pero bueno Que aún así Me ha gustado Muchos créditos Estoy viendo yo Para un juego Entre comillas pequeño Pero bueno Recordad eso Que es del estudio Que hizo también Little Big Planet Para PlayStation Vita La han cogido Manía al Little A la palabra Little Que están nombrando Todos los juegos así Little Nightmare Little Big Planet Y nada Pero bien Sinceramente Me ha gustado mucho Bueno ya vamos Por los testers Y nada Lo que voy a hacer ahora Que os enseñé Que tiene diferentes Máscaras Que se podían poner Lo más seguro Que a lo mejor No sé A lo mejor Repita algún capítulo Para intentar Coger las estatuas Y los gnomos Pero tengo que ir Con los ojos bien abiertos Tío Y bueno A ver Son pequeños O sea Son Cortitos los capítulos Son casi media hora O cuarenta minutos Cada uno Tampoco No pasa nada Si lo vuelvo a repetir Solamente para coger eso Pero bueno Que ya está Yo creo que esto Ya se va a acabar Los créditos Creo No Todavía no Pero de momento Me ha gustado Al final Tío Me ha gustado ¿Quién iba a decir Que al final? Con el tema De eso De que cuando tenemos hambre Pero a mí me ha sorprendido Mucho Porque primero Nos comemos Una Nos comemos Un trozo de carne normal Luego nos llegamos A comer También un trozo De salchicha Luego nos llegamos A comer una rata Que cuando ya tú Ves que te comes la rata Dices Hostia Da un poco de miedo ¿Sabes? Pero ya cuando he visto Que se come al gnomo Digo Tío Que son tus amigos Los gnomos estos Y ahí ya Cuando dices tú Cuidadito Que el juego Puedo tomar Un giro Ahí en plan Del acontecimiento Bastante gore Y al final Cuando yo he visto A la dama Ahí Con el cuello Y ese pelazo Que tenía Y el cuello Ahí al aire libre Digo yo Es que Y de repente Me entra hambre Y es que me lo estás poniendo En bandeja Es que le voy a meter Un mordisco Y me lo voy a comer Y de hecho Me la como Y nada Y adquiere sus poderes Esos negros que tiene Esa sustancia negra Que hemos visto alguna vez Durante todo el juego Que me hace daño Incluso me mata Con los bichitos esos Gusanos Y al final pues resulta Que Que sí Que nos convertimos en ella Y que matamos a todo el mundo Y nada Y que me voy como si La verdad es que la historia Está guay No hace falta Ni entenderla mucho Porque no hay nada Que entender Simplemente una historia lineal Y ya está No hay mucho que rascar Pero oye que está guay La verdad es que este juego Se sale de todos los canones Y me ha gustado bastante De hecho se parece mucho A como ya lo dije No sé si lo dije Al Limbo A Inside Que son un juego así Que de alguna forma Como De izquierda a derecha Y que tienen su historia Bastante Bastante interesante Vale Pues nada Yo sigo aquí hablando Macho Para hacer tiempo Con el tema De los De los créditos Pero bueno Es que no lo quiero pasar No quiero pulsar ningún botón Vaya a ser que tenga Alguna secuencia O lo que sea Que sea el juego El que me escupa Al menú principal Automáticamente Pero bueno Estamos con las localizaciones Con los líderes del proyecto El cual De los testes El juego es de Bandai Namco Que de hecho He podido Compartir He podido Canjear unos puntos Que tengo En la tienda de Bandai Namco Gracias al juego Que me han dado Y si es verdad Que tengo que darle La gracia a Bandai Namco Porque Tenía la banda sonora Gratis Para canjearla Pero no me funcionaba Me decía Métete en la En la tienda de Bandai Namco Y pon este código Y te descarga La de esta La banda sonora Yo me metí a la tienda Añadí a la banda sonora Y le ponía el código Y me decía que no Que me tenía que pagar 4,99€ Y me puse en contacto Con Bandai Namco Y me dijeron Si es que son problemas Entre Que no hace bien La conexión entre el juego Y la consola O el código Lo que sea Que no está bien Sincronizado Y me dieron un código especial El trabajador Y con ese código He podido canjear La banda sonora Y la tengo gratis Completamente ya En el ordenador Y mira La verdad que Ahí se ha importado Bastante Vale Pues yo creo que Se acaban ya Si Ahora si Little Nightmares No hay nada Que veamos Después de los créditos No como estoy viendo No Pues nada más Vamos a bajarme Eh Si No No hay ninguna escena Pro crédito Ni nada O si Joder si que hay Eso es Y donde estoy No me puedo mover Una especie de faro O que Gracias por jugar Eso que es Tío Esa es la puerta Con el ojo ese Una especie de faro O no O es una isla Donde estoy Ya no me diga Gracias por jugar Cabrones Y me pongáis aquí Y no me puedo mover Tío No 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 puedo moverme Si pulsa la X Para atrás Pero donde estoy Tío Y se conectará La segunda parte Con la primera Tío Bueno pues nada Le voy a dar Para atrás Lo que es que se mueve No sé Tío Y se ha escuchado ahí Otro barco Madre mía Las cosas que te dejan ahí Pan tan da Me gusta Me gusta ahí Que te raye el juego La cabeza Pan Vale pues ya está Mira veis Esto es lo que yo digo Que el personaje Todavía está ahí abajo Tío Y yo creo Recordar que avanzaba Pero bueno Tengo unos extras Que me han dado Máscaras Cuántas Solamente tengo dos Esta mola mucho Que parece que soy yo El que da miedo Me da los otros diseños Pero los diseños No sé si están desbloqueados Siguen todavía Ah mira Hay algunos bloqueados Y otros no Esto que es la última cena O que Si Vale pues Que más Y ya está Y voy a seleccionar el capítulo Linkera a linkera Y lo dejamos ya el vídeo Vale Y ya retomamos Como he dicho Con los DLCs Porque ya seguro Que se pueden jugar Los DLCs Que ya no me sale el candado Y lo Y relacionaré con vosotros Eh Pepe Pues como siempre Linkera a linkera Muchísimas gracias Por acompañarme Mira Esta es la Esta es el dama La de los gorditos De comer La del chef La de manos largas Y el principio De los juegos Vale Son cinco cuadraditos Cinco Y ahora aquí abajo A partir de aquí Que es el tercero Cada uno Se le suena el capítulo Se le suena el capítulo Se le suena el capítulo Y no sé por qué sale El candado No me Expansión Las profundidades A ver Me sale para comprar Y me sale para comprar Buah ¿Qué coño me estás contando? Pero si yo lo tengo gratis Loco Bueno pues nada Aún así Lo intentaré ver igual Linkera a linkera No sé qué está pasando Pero bueno No me parece muy fuerte A veces es verdad Que alguna vez He tenido Algunas cosillas Con el tema de esto Pero bueno Nada más Linkera a linkera Nos vamos en el siguiente capítulo Con el primer DLC Y ya diré Que he tenido casas Para desbloquearlo Porque me parece muy fuerte Vamos si yo tengo La edición completa Hasta luego Altyazı